¿Quién quiere más de todos ustedes? ¿Quién quiere fucking más? Ryo Y ahí va, loco Y ahí va Acá andan, ¿eh? Mira, qué hermosa mañana La naturaleza me ha sacado de la cama A ver, Montevideo, si la canta Más fuerte Más, 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 más Y ahí va, loco Mucho amor, che Mira, mira, mira cuántos hongos hoy Asoman su cabeza Recojamos una vianda Y vamos para el campo Mira, mira, mira cuántos hongos hoy Asoman su cabeza Recojamos una bolsa, mi amor ¡Cumbia! Ay, pero mira cuántos hay para cosechar Sácalas ya, guárdalas acá Hay que juntar hasta la comida Mira que mira que bien Mira que mira, mare Estamos recolocados y es muy natural Mira con atención ¡Qué hermosa mañana! Carre, jamón y es temprano La naturaleza me ha sacado de la cama Y llama a la María y la Juana Mira con atención ¡Qué hermosa mañana! Carre, jamón y es temprano La naturaleza me ha sacado de la cama Y yo con la María y la Juana Mira, mira, mira cuántos hongos hoy Asoman su cabeza Recojamos una vianda Y vamos para el campo Mira, mira, mira cuántos hongos hoy Asoman su cabeza Recojamos una bolsa, mi amor ¿A quién le gustan los hongos en la sala? ¿A quién le gustan la psilocidina? Ok Conexión de duendes, papi Pongo por hongo Marín sin fondo Me saco el saco y me pongo el mongo Me como un hongo Me como otro hongo Al estado me lo paso por el porro del porongo Pongo por hongo Marín sin fondo Me saco el saco y me pongo el mongo Me como un hongo Me como otro hongo Al estado me lo paso por el porro del porongo Mira, mira, mira que mira mal Pongo por hongo Por hongo por hongo Mira que mira, mira, mira Mira que mira, mira que mira mal Ok Que mira mal Encapa una inaviginal, que vida mal Encapa una inaviginal, sal Que vida mal Lo que video inaviginal, sal Que vida mal, mal, que vida mal ¡Eso está muy bien, loco!